Más o menos así, písame ahí el don Y dice Claro que se perde Y no será la primera vez Hoy te vas tu mañana me he reído Seré un buen perdedor Y el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Díselo, pito Sé que empiezas a marcharte, ya no sé qué Y no te detendré Más lo que tú quieras Sembrando recuerda que yo estaría aquí en el mismo lugar Y solo tengo ganas de hablar con gusto, escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perde Claro que se perde Y no tienes por qué disimular Esas lágrimas están de paz Y claro que se perde Y no será la primera vez Hoy te vas tu mañana me he reído Sería un buen perdedor Y el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Y el mundo no cambiará ¡Kaz de Dios! ¡Kaz de Dios! ¡Juébalo! ¡Que se pelota! Claro que se verte, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perrector y el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe un lugar, un lugar Báilalo, gozador Báilalo, aprieta que tú se pones bueno ahora ¡Juébalo! ¡Juébalo! ¡Que se pelota! ¡Suelta! ¡Juébalo! ¡Dime la juicia y la baila es que te gusta! ¡Es que te gusta! ¡Juébalo! ¡Lleva el aviento! ¡Y así! ¡Suelta! ¡Oye! ¡Suelta! ¡Oye! ¡Juébalo! ¡Juébalo! ¡Papito, afilma, afilma! ¡Jábalo! 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 Oye el aplauso para ustedes que lo bailaron